Yo quería volver sobre algunos temas que alguna vez hablé y que me siguen dando vueltas en la cabeza que tienen que ver con cuál es la coyuntura política que estamos atravesando y tiene que ver también con el hacer de carta abierta que el hacer de carta abierta en realidad es un decir, es algo que decimos en nuestro hacer, es un decir somos un foro que se reúne y que cada tanto dice, emite una palabra quiere decir que nuestro hacer es la palabra y es el decir digo esto porque a lo mejor le damos una vuelta de tuerca a las cosas si encontramos una manera de decir también de una forma diferente o sea que nuestro ser sea decir de una forma diferente no estoy hablando de cómo se escribe, estoy hablando de decir, de la palabra cómo y con quién y ahora voy a fondo sobre las dos relaciones primero, he dicho en otra oportunidad que tenemos que analizar lo que vivimos como si fuese una catástrofe que se derrumbna, inesperada y utilizo la teoría de explicar desde la catástrofe porque no estábamos preparados para lo que iba a venir y es decir, políticamente actuábamos pensando que todo iba a seguir pero nunca nos planteamos discutir cuál era el escenario en el caso de que no se triunfaran las elecciones y eso lo vuelvo a repetir ahora, insisto, es porque hasta ahora nunca jamás en América Latina, ni en Argentina, ni en otros países tuvimos que vivir la experiencia de ser derrotados electoralmente nunca la habíamos tenido solo habíamos sido siempre derrotados por golpes de Estado, los gobiernos populares, por cualquier otro mecanismo pero nunca había sido derrotados electoralmente la única experiencia fue la de la más importante que recordamos ahora, la chilena que también fue un golpe de Estado, etc. quiere decir que en principio lo que cambió para todos nosotros fue hacer una experiencia sobre algo que antes no era una materialidad tan concreta como esta que nos tocaba ahora regular el funcionamiento republicano esto es la república como dijo ayer Rinesi, muy clarito, el otro día y entender la democracia como un lugar donde hay que construir manejarse con institucionalidad defender derechos, etc. un lugar donde además hay un debate con otros y los otros también operan con todo eso es decir, es un lugar distinto bien entonces el primer problema que tenemos es ese yo cuando uno dice bueno, tenemos que decir como decía Linerdi bueno, no hubo suficiente constituencia política no se controló bien la economía un montón de cosas que uno ya sabe cosas que pasaron pero digo para mí lo más importante que no tuvimos en esta experiencia del gobierno nacional y popular que pasó una de las cosas más importantes que no tuvimos fue una participación popular en los procesos decisorios porque si estamos haciendo una experiencia de gestión democrática y la gestión democrática la hacemos solo bajo la regla de la democracia representativa entonces ¿cómo hacemos para que el proceso decisional se transforme en la escuela de aprendizaje político de la gente? entonces ese fue un grave problema de alguna manera ya lo he dicho otras veces Chávez eso lo tenía claro porque organizó los consejos comunales y muchas cosas y por eso hoy hay millones de tipos que en las dificultades de Venezuela salen a la calle porque las organizaciones tuvieron participación popular en las políticas en los territorios y todo pensé que me hablabas a mí yo también estoy en cárter bien no, porque él dijo estoy en cárter yo no contesto estoy en cárter está hablando por teléfono bien entonces un tema es ese digamos estar preparado para una situación del escenario que vino hubiera sido también pensar cómo íbamos a estar organizados para enfrentar un escenario difícil y eso no lo hicimos ¿esto qué quiere decir? que quiere decir que si nos pensamos para volver es mejor que pensemos que tal vez volvemos y tal vez otra vez tengamos que enfrentar otro escenario difícil y por lo menos estaremos preparados para eso ¿sí? entonces si hay una cosa que me preocupa hoy es el tema de cómo además de defender todo lo que tenemos que defender porque ya sabemos que es lo que hay que defender lo que se conquistó hay que defenderlo eso no hay ninguna duda que es lo que tenemos que agregar en el medio de esa defensa y esa resistencia para volver y estar entrenados en eso que yo estoy proponiendo entonces ahí yo digo ¿qué es lo que esta catástrofe digamos estamos en medio de una catástrofe y corremos para todos lados de una catástrofe de alguna ayuda a este a protegerse del otro a conseguir un alimento bueno también ahora esto viene sobre todo entonces economía salud acá allá la justicia así todo es infernal no hay un lugar entonces yo diría bueno repasemos un poco nuestra propia nuestro propio origen nuestra propia naturaleza nuestra edad de todo lo que significa lo que somos como grupo como un foro que discute y emisor entonces cada tanto de palabras que se manifiestan en cartas ahí no podemos estar en todos lados ni podemos opinar sobre todo por favor porque para estar en todos lados tendrían que ser muchos más cuadros y tendríamos que ser muchos más y para opinar de todo tendríamos que ser una organización que tenga cuadros intelectuales de todo órdenes mesas de estudio ¿cierto? no podemos por supuesto que nos animamos a opinar de todo y porque además sabemos que de todas las cosas descubrimos las fallas del otro sistema simplemente por la réplica de mostrar lo que nosotros queremos sabemos como habría que hacerlo entonces ya lo otro se me aparece como bestial ¿no es cierto? sí pero entonces si no podemos ocupar de todo ni tenemos la edad para todos y además nos encontramos cada tanto a lo mejor tendríamos que concentrar nuestro decir nuestro hacer en algunos puntos de esta gran catástrofe que hay porque no podemos ir a todos lados ni hablar de todo entonces yo digo eso lo tengo cada vez más claro y por eso quiero ahora ser muy propositivo que nosotros el origen nuestro es un grupo intelectuales escritores artistas investigadores docentes gente de la cultura ¿se acuerdan? eso es lo que son así inclusive se nos reconoce bien entonces en principio ¿qué pasa en ese campo de la cultura de la intelectualidad de los pintores de los artistas de los investigadores etcétera que nosotros nos constituimos en un momento como un grupo de todos esos bueno después de ocho años en esos sectores no sé qué dirá la encuesta que leyó mi compañero no sé qué dirá de eso la encuesta pero mi percepción ¿qué me dice? que fue en esos sectores de la sociedad los docentes los intelectuales los artistas todos esos grupos sociales que nosotros acogíamos en un momento donde no había un lugar para que se juntaran éramos nosotros en esos sectores hubo desarrollo de conciencia política creció fuertemente en esos grupos sociales una comprensión de la naturaleza y las transformaciones que el proyecto estaba realizando y por eso todos ellos o muchos de ellos se sumaron al proyecto llenan las plazas y son los que hacen distintas movilizaciones o distintas organizaciones todos los días estos los investigadores de CONICET se juntan y tienen un funcionamiento los artistas los aquellos la esposa de Horacio está en primera línea discutiendo con los kirchneristas debates políticos importantes los artistas están activos tienen su reunión la ley de medios fue sancionada los contenidos no se pudo intervenir ahí fracasó un poco la reproducción de los medios que era lo que se quería pero en los contenidos nos están dando es mundial el dominio que hay de los contenidos y la construcción de subjetividad mundial no solo es en Argentina es en todo el mundo ¿sí? entonces quiere decir que acá el dominio se produce por unas herramientas que son poderosísimas que es el tema de los contenidos de la comunicación entonces los comunicadores ahí se están moviendo la coalición se reorganizó de nuevo están discutiendo que se yo hay otros grupos que están discutiendo ahí también de comunicadores viendo si pueden construir una comunicación alternativa en fin quiere decir que todos esos varios de todos esos sectores tienen su lugar y luchan no digo como por poblaciones pero como núcleos de profesionales que se juntan a despidos y conciencia política y funciona automáticamente si no no hubiera habido 40.000 personas no sé cuánto hubo en la marcha de los docentes que vinieron de toda Argentina a esa marcha ¿no? como hubo bien entonces ¿por qué estoy contando todo esto? porque es cierto que perdimos las elecciones pero en algunos lados las elecciones no se perdieron se ganaron en algunos cientos de municipios en alguna provincia etc. hay poder estatal que todavía está en manos de gente que es el proyecto nacional y popular quiere decir que es cierto no tenemos el poder del Estado Nacional pero hay lugares en el territorio intendentes sobre todo que están desarrollando esfuerzos para mantener la acción estatal de sus territorios desde el poder con políticas diferentes entonces yo digo bueno y esos lugares los municipios las provincias esos lugares donde está el poder popular todavía las universidades sobre todo las del conurbano pero en general las universidades y las conurbanos más porque son las nuevas y porque le dan el lugar a los hijos los trabajadores ya sabemos que el 80% de la gente que está en esas universidades es primera universidad primera vez que tiene un hijo en la universidad que tiene un hijo en la universidad me enteré ahora que en algún lugar ha estado toda una familia o varias familias todas enteras en la universidad en alguna de esas universidades las universidades son un punto la ley de medios y la comunicación ya saben ni hablemos de lo que es el bloqueo comunicacional acá no podemos decir nada nadie puede discutir ningún contenido porque no hay cómo etcétera etcétera así que que yo también quiero hablar ah sí bueno no pensé que me estaba llamando por ahí bueno yo voy a terminar no te preocupes lo que quiero decir es que esos lugares son lugares muy objetivamente elegidos por la acción maquinista para la destrucción que no avance que no desarrolle ningún tipo de práctica que ellos que todavía tienen algún tipo de poder sujetarlos sin tener que las universidades populares que llegan al pueblo no funcionen que las comunicaciones etcétera estén cerrados justamente esos son los lugares a los cuales nosotros tendríamos que prestar atención para concentrar nuestro decir y nuestra palabra y a lo mejor también tendríamos que hacerlo instalando una práctica que todavía no queremos pero que podríamos hacer que no puede ser una palabra solo nuestra sea el resultado de una palabra que sea el resultado de un diálogo con esos otros ¿sí? no sé cómo eso podría ser como se debería como sería ser pero ves digamos me parece que sería como muy productivo si nosotros pudiésemos entrelazar nuestras palabras y nuestra forma de pensar con otros muchos que están organizados y luchando por ahí que de alguna manera en el origen nuestro estaban contenidos en carta y que hoy están desarrollando formas organizativas de lucha con mucha conciencia política de lo que defienden por supuesto si elegimos dialogar más con eso con otros es porque con todos no podemos y porque no pensamos que somos el ombligo del mundo de que vamos a poder hablar de con todos y decirle a todos lo que podemos hacer bastaría con que encontráramos con quien dialogar y con quien decir cosas en conjunto para entonces ayudar desde lo que nosotros somos a otros que están dando también una lucha ese es el punto que quiero dejar gracias